hola amigos de youtube en primer lugar agradecer la suscripción en las visualizaciones y los comentarios en todo el canal de acuerdo bueno a raíz de un vídeo anterior donde hicimos esto lo que es la conexión de vimos cómo conectar la webcam de un portátil bueno pues me han preguntado si se puede hacer se puede conectar a un teléfono y bueno la cuestión es que si se puede usar y es muy sencillo con un cable de otg de este tipo de acuerdo en la cual conectaremos aquí lo que es el lo que es el cable y aquí conectaremos lo que es el puerto de usb de del tema vale en este callo y en este callo madre menú callos estoy yo hecho en este caso a mí me falla el cable este me falla este cable y bueno si hago así mirar si hago así a ver mira ahora ya lo ha reconocido no sé si veis bueno si es que tapado esto a ver a ver lo voy a hacer de nuevo porque he tapado el etapa o la webcam y quiero que lo veáis para que no veáis que no hay ningún rollo además esto lo podéis hacer vosotros que en casa que funciona pero bueno coge el cable de otg a mí ya digo que esto me falla entonces bueno si le hago así de esta manera veis ahora ya pone ahí que me pide los permisos para acceder a la hueca lo que es el programa y bueno ahí lo tenemos encendida y podemos usar lo que es la hueca en esta aplicación no esta aplicación no es la que quería usar se me ha abierto por defecto esa y la que quería usar era esta esta otra vez se me ha ido bueno el caso es esto funciona esto lo podéis hacer con una aplicación en este caso yo estaba probando con estas dos aplicaciones vale no sé si serán las mejores pero bueno y cualquier aplicación para cámaras a través del otg pues vale de acuerdo entonces bueno como a mí no esto no me funciona no tengo cable más cable otg bueno podéis prepararos uno de la siguiente manera o sea para conectarlo al móvil yo sé que esto es un rollo pero lo podéis hacer incluso mucho más cómodo pero si lo queréis probar y tal bueno y tenéis tarjetas de este tipo de tarjetas de usb de estas de ordenadores que la gente tira los ordenadores y no aprovecha nada lo tira todo todo vale dinero lo que pasa es que luego parece que pasa de moda y pierde valor pero el valor sigue estando ahí aunque no se lo den nosotros se lo damos entonces bueno en este caso sería tan fácil como coger un cable de teléfono de cargador vale en la cual tenemos aquí los dos las conexiones y aquí conectaríamos en el teléfono ya que el cable otg a mí me falla aquí no sé si es por el tema y eso que éste estaba por ahí de una tablet y no yo creo que no se ha usado casi nada y bueno y cogeríamos meteríamos esto aquí ahora ahora explico porque esto así pues como como que no y ahora metemos el otro lo que es el de la hueca en aquí vale así de sencillo con el mismo cable del cargador nos preparamos el cable otg pero en este caso para que funcione sería tan simple como aprovechar este tipo de conexiones entonces como haríamos aquí sería tan sencillo como coger esto estas conexiones aquí podemos cortarlo de acuerdo a cortar esto para no ir con todo esto aquí cargado quitar la chapita está que está llevado aquí unos tornillos quitamos esta chapa y dejamos lo que es esto con un termo retráctil también lo podemos lo podemos aislar entonces cortamos esto por aquí y con una lupa miramos que las conexiones no estén no estén cruzadas estas que hay de los contactos vale eso se ve muy bien con cualquier lupa o con unas gafas incluso se puede ver y haremos lo siguiente sería conectar este pertenecería a ese este pertenecería a ese y el este tercero pero empezando por la derecha ese pertenecería a ese son los cuatro vale tenéis que hacerlo así porque están igual no vayáis a no vayas a ponerlo de aquí aquí de aquí aquí de aquí aquí porque los estáis cambiando entonces tener en cuenta eso que como van iguales veis puesto colocado bueno pues tenéis que hacer ese que es el de la derecha pues con el de la derecha al todo el segundo empezando por la derecha con el segundo el tercero empezando por la derecha con el tercero empezando por la derecha y así los cuatro ya tendremos una conexión en caso de que no tengáis cable otg de acuerdo así de sencillo bueno para que veáis que la gente es que es que la gente lo tira todo yo a lo mejor esto no voy a usar en la vida pero bueno si viene algún ordenador o quiere alguien aquí lo tenemos aprovechando tengo cables también wifi vale para conectar esto no todos los portátil de entrar en la conexión wifi aunque ya prácticamente también te lo traen entonces bienvenidos al consumismo y a seguir consumiendo y tirando y bueno otros recogiendo y aprovechando así que espero que te haya servido este vídeo de algo y si es así dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao